Escúchame negra mía, mira que estoy en tus rejas He venido a molestarte, para explicarte mis quejas A clarear de las estrellas, hacia el resplandor de la luna Escuchar de noche prenda, mira que ya dio la una El lucero ya aparece, consulto con mi reloj Compadécete mi negra, dirá que ya son las dos Ya no es vida lo que pasó, todo es pensar y pensar Sentado en mi cojinillo, a orillas de la cama Decime amada ingrata, si es cierto que me querés Trata de desengañarme, mira que ya son las tres Tema y tema cuando triste, al verte tan alejada Lloro y lloro en mi caballo, cuando arrimo la majada En el cielo y en el monte, siempre veo tu retrato De escuchar el reloj mi prenda, mira que ya dio las cuatro Me lamento sin consuelo, como el carajo en el estero Lloran también mis espuelas, cuando recorro el potrero Desde que ya no te veo, todo cambia de color En mis jardines de rosas, ya no pica el picafro Termino mi serenata, porque va cientos de días Y por andar sin permiso, me lleva la policía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!